Saludos a todos los participantes de este curso de J-Flap Lo que vamos a hacer ahora es crear un automata finito a través de la herramienta Vamos a aplicar todo lo aprendido en los videos anteriores Entonces para realizarlo ya tenemos aquí el J-Flap Lo que vamos a hacer es crear un automata finito Para lo cual nos vamos a la primera opción Le damos clic y automáticamente se nos abrirá la interfaz para lo que son los automatas finitos Esto ya habíamos explicado Cada uno de los componentes que tiene el J-Flap con respecto a los automatas finitos Los tenemos aquí Vamos a crear un estado Q0 Un estado Q1 Y un estado Q2 Lo que vamos a hacer es crear un automata Que me valide AS y B Así que en el estado Q0 Vamos a borrar este Vamos a elegir En el estado Q0 Vamos a recursivar lo que es B En el estado Q1 Vamos a recursivar lo que es A Y en el estado Q2 Hacemos un clic y vamos a recursivar lo que es A Y también B Del estado Q0 Cuando me encuentre una A Vamos a hacerle que haga el cambio de transición hacia el estado Q1 Y del estado Q1 Cuando me encuentre una B Me va a hacer el cambio de transición hacia el estado Q2 Hasta ahora ya tenemos ahí nuestro automata finito Lo que vamos a hacer es determinar cuál es el estado inicial y cuál es el estado final Para hacer esto tan solo vamos a la flecha Elegimos el estado Le vamos a dar clic derecho Y le vamos a poner inicial Para determinarlo como estado inicial Nos vamos a Q2 Le damos clic derecho y le ponemos final Y lo hemos determinado como estado final Entonces ahora si ya tenemos nuestro automata Con su estado inicial y con su estado final Cada una de las transiciones y las recursividades Para validar este automata con cadenas Vamos a ir a la opción de Input Nos vamos a Step with Closure Y aquí vamos a ingresar la cadena que vamos a validar En este caso vamos a validar A A, A, B, A, B, A, B A Le ponemos, le damos en Aceptar Y vamos a empezar a validar cada uno de estos caracteres Si esta cadena es válida para este automata Le damos a Step Que es paso a paso Encontró una A Se va al estado Q1 Encontró otra A Recursiva a sí mismo Encontró una B Se va al estado Q2 Encontró una A Recursiva a sí mismo Encontró una B Recursiva a sí mismo Otra B vuelve a recursivar Otra A Recursiva a sí mismo Recursiva a sí mismo Y A Como ven aquí se puso de color verde Eso quiere decir que la cadena ingresada es válida Si Así que vamos a ingresar otra cadena Vamos a poner A, B, B, C, A, B En este caso tendría que darnos un error en C Porque C no es parte del alfabeto Y C no se encuentra dentro de los caracteres de cada uno de los que están determinados dentro del automata Vamos a validar Vamos a validar Le damos a Este me encontró una A Se va al estado Q1 B se va al estado Final B recursiva de nuevo Pero me encontró una C Como no me encontró una C Dentro del alfabeto que está determinado en este automata Por lo cual el color que me va a presentar es un color medio rosado Es un color rosado Por lo cual eso me determina que la cadena no es válida para este automata Le damos a Step Y ahí queda Tenemos también la opción de poder ingresar múltiples cadenas Donde vamos a ir ingresándolas Cada una de las cadenas Vamos a ingresar otra cadena con Enter Con este botón de acá Le vamos a dar otra Y le vamos a dar a Run Inputs Como pueden ver la primera me la rechaza Porque me encuentro una D Como la D no es parte del alfabeto De los caracteres que maneja el automata Me va a rechazar esa cadena La siguiente cadena me la evalúa Igual me la va a rechazar por encontrarme una C Que no es parte del alfabeto Y la cadena válida para este automata sería la tercera A, B, B, A, B Haciéndome el recorrido Eso es lo que corresponde a la creación de un automata finito Con el J Flap Para la creación de un automata finito De pila Nos vamos a Pushdown Automata Y aquí vamos a ingresar Vamos a ingresar Aquí como podemos ver tiene la misma estructura Es la misma interfaz Así que no había mucha teoría De volver a repetir lo mismo Esto queda como inicio Para que ustedes puedan ir creando sus automatas Y puedan ir validando las cadenas Y puedan ir determinando Si el automata que han creado Es el correcto Si está correcto O si está incompleto Eso sería lo que corresponde a la creación De un automata finito Con la herramienta J Flap Eso es todo Así que Gracias